Bueno, entonces, ¿alguien puso a grabar o no? Que no fui yo. Listo. Casi lo paro. Entonces, pues si quieren empezamos. No sé qué dudas tengan. No, no hay dudas. Profe, ¿podemos hacer el último ejercicio del parcial pasado? Si quieres, si quieres, por el chat. A ver, mandámelo por el chat. Pues para que todo el mundo lo vea. Bien, entonces. Profe, ¿me podría resolver la duda? Pero voy a hacer el final del semestre pasado. Lo voy a hacer de hoy en ocho. Digo, yo le voy a correr hoy. Entonces, pues si quieren lo podemos hacer, pero pues igual lo voy a hacer en otro día. Mejor me lo guardo para de hoy en ocho y ya mejor que alguien más tenga otra duda. Ok, listo. ¿Alguien tenía otra pregunta? Ah, yo, pero también es del semestre pasado. Era teórica del semestre pasado. Entonces, pues mejor me espero. Ok. Sí, o sea, el próximo, de hoy en ocho voy a hacer el final del semestre pasado. Yo tengo una duda del segundo parcial que hicimos. Ok. Cuéntamelo todo. Es que anda abriendo de examen. Deme, o si quieren alguien pregunte o... Ya, la pregunta 12. ¿La tienes por ahí? Ok, le dicto lo que tenemos que saber. Dice... Pero es que se... ¿Esta es la pregunta 12 del parcial 2? Se puso borroso, no sé por qué. Ajá, el parcial 2, la pregunta 12. Ok. Yo puse una solución en internet, ¿no? Solo digo. Ah, no, no sabía. Pero es que es una pregunta más intuitiva, más que nada. Porque, o sea, es que sí vi una solución, pero era una álgebra horrible. Bueno, no horrible, pero no. Es la mía, es la que tiene integrales. Sí, sí es esa, sí es esa. A ver, ¿qué dice? La voy a leer, yo la tengo acá enfrente. Ok, ok. Entonces... A ver si la puedo copiar acá. Dice, cuando el monopolista puede discriminar... Ahora se ve muy chiquita. Sí, sí. En términos del excedente social, existen ineficientes, ya que el mercado... ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto es discriminar versus no discriminar entre los mercados, ¿sí o no? Sí. Listo, entonces, no, pues nada. Veámoslo intuitivamente. Entonces... Creo que ocupamos la... O sea, es que había información arriba, ¿no? Sí, exacto. Creo que te estás hablando. Ni tomas información. O sea, dice el mercado A y el mercado B. Tiene una demanda... Ok, el mercado A tiene una elasticidad de menos 3. Y el mercado B una elasticidad de menos 2. Sí. Entonces, a ver... Si no estoy mal, nosotros sabemos que P menos C sobre P... Ajá. Es igual a menos 1 sobre la elasticidad, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces, acá uno podía sacar como la relación de precios, que eso debía ser una parte... Una pregunta anterior, ¿o no? Sí. Yo no sé por qué no puedo... No me... No me deja abrir el... El parcial viejo. Bueno. O sea, la relación era 4 PA igual a 3 PB. Sí, eso. Entonces, básicamente, el precio de A es mayor que el precio de B, ¿o no? Sí. Listo. Y entonces, no sé si hacemos la gráfica de uno de estos. Entonces, es una cosa así. Por acá está el... El precio si no discrimina. Y por acá está el precio de A. Y por acá está el precio... Bueno, eso sería en otra curva de demanda, ¿no? Y por acá, si hacemos el del otro. Si este es el precio del monopolista, el precio de B estaría por acá abajo. Porque sé que el precio de A es mayor que el precio... Si no... Ese, digamos, que es el precio como del monopolista, si no puede discriminar. Ajá. Porque sé que el precio de A está por arriba y el de B por debajo. ¿Por la elasticidad? Sí, básicamente. Porque como cuando combino ambos... Cuando ocurre la curva de demanda agregada, pues la elasticidad va a estar entre menos 3 y menos 4, o lo que sea. Y entonces, pues el precio va a estar en la mitad. Ok. Y entonces, bueno, no sé. Entonces dice, existe una ineficiencia que en el mercado va a aumentar la producción, aumentaría el excedente social. A aumentar la producción, aumentaría el... Sí, como el precio es menor, entonces el monopolista produce menos. O sea, es que eso sí tiene sentido. O sea, es que yo tuve... Como que me causó mucho ruido de inciso C. Más que nada. Ah, ok. Existe una ineficiencia que trasferir unidades del mercado A al mercado B, aumentaría el excedente social. Ajá. Sí. O sea, cuando yo vi eso, me acuerdo cuando vi el examen, dije, en mi vida había visto esto en un examen D, con los teos. O sea, eso fue mi lógica, güey. Está bien, está bien. A ver, yo por... Yo cómo fue que dedujé esa... ¿Cuándo lo hice? O yo que escribí en la solución, ni me acuerdo. Bueno. Dice, ¿cuándo se discrimina cada mercado como un monopolio? ¿En ambos casos hemos quedado en eficiencias? ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad, si ahora la derecha? Mmm. Mmm. Digamos que si lo muevo por acá una unidad, entonces, digamos que el mercado de A pierde esto por el lado del excedente del consumidor y pierde esto por el lado del excedente del productor, ¿no? Sí. El mercado B, si le transferimos esa unidad, va a estar acá, ¿sí o no? Y entonces va a ganar esto. Es como la ganancia del consumidor. Sí, lo estoy pasando bien, ¿no? Creo que necesito hacer un dibujo con muchas áreas. O sea, ¿es qué? A ver, A, B, C, D, G, F. Vémoslo así. Ok, ok, ok. Entonces, a ver, el excedente del consumidor de A original era A más B más C y el excedente del productor, digamos el excedente total, ¿no? Ajá. Más se supone que está acá. Ah, no. Así. Y el excedente del productor sería D y E, ¿no? Sí. Entonces, este, digamos, es el consumidor y este es el productor. ¿Listo? Y el excedente total después de, digamos, menos una unidad sería, pasamos a este acá, sería A y el del productor sería B y D. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea, esto sería el consumidor y este el productor. D. Ok, ok. Y ahora pensemos en el, en el, en el otro, en el otro, entonces sería A, B y C. Y pues bueno, no sé. Ah, bueno, acá toca sumarle otras áreas por acá abajo, pero esas áreas son iguales en ambos casos. Si no estoy mal. Ok. Ok. Entonces, a ver. Bueno, entonces, no, realmente para hacerlo como igual sería A, B, C, D, E y F. A ver. Entonces el excedente total acá, acá me falta sumar unas áreas. No, pues hagámoslo completo. D, F, G, H, E y. Entonces, a ver. A, B y C y sería D, E, E y H. Y después sería A para el consumidor y sería B, D y G. ¿No? Listo. Y ahora sí, para el otro mercado, el mercado B sería, originalmente sería A más B y este sería el consumidor. y el productor, y el productor sería C más C, ¿no? Sí. Y después de que le damos una unidad extra, entonces sería A más B, este no le puse un número, pero, pero, bueno, más C más D, esto sería el consumidor, ¿sí o no? Y el productor sería A más F, ¿no? Sí. Y entonces el cambio acá sería menos C, o sea, es como lo que perdemos, y perdemos menos E y menos H, ¿sí o no? Sí. C, E, H, sí, 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 sí. Y acá básicamente ganamos D y F, ¿no? Sí. Ahí D. Ah, no, sí, ya. A, B, C, listo. Entonces, a ver, intuitivamente esto es lo que perdemos por un lado y esto es lo que ganamos por el otro, ¿no? Ajá. O sea, es que mi lógica fue es que depende de las magnitudes, ¿no? Sí, sí, depende. O sea, digamos, eso es verdad en general, pero hay una razón por la cual sí es, pues digamos, uno sí gana y estoy tratando de pensar cuál es. Estoy tratando de pensar cuál es, a ver. A ver, creo que ya, creo que ya sé cuál es. Entonces, a ver, esta área, intuitivamente, o sea, esto tiene base 1, ¿sí o no? Eh... haría 1, ok, ok. Base 1, ¿sí o no? Sí, 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 porque es una cantidad, sí. Porque sube una unidad, ¿sí o no? Y la altura es el precio de B o no. Ok, ok, sí. Sí, 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 sí. Y esta acá... Igual va a ser 1 y el otro va a ser el precio de A. Y va a ser el precio de A. Exactamente. Como el precio de A es mayor el precio de B. No, o sea, al revés, ¿no? O sea, el precio de A es mayor el precio de B, ¿no? Y estamos perdiendo... El precio de B, pues el grupo de Mijas. Estamos perdiendo todo eso y estamos ganando, o sea... ¿Qué? O sea, esta área es igual a PA y esta área es igual a PB, intuitivamente, ¿sí o no? Sí. Y entonces, el cambio total del excedente, pues sería PB, que lo ganamos, menos PA, ¿sí o no? Y entonces, esto es mayor que 0. Mayor que 0, sí, PB es mayor que PA, pero tuviste que era al revés. Sí, ¿no? No, pero no, es más grande el precio de B porque es 4 tercios de precio de A. Ah, sí, es más grande el precio de B. Es más grande el precio de B. Es que esta es la idea dicha al principio. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, entonces, de acá sale que, sale más así. ¿Sí o no? Sí. Ok, tiene sentido. Tiene sentido. Y entonces, acá sale. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Y entonces, eso mismo es lo que hacen las integrales, básicamente. Ok, va, gracias. Creo que su dedito tratando de hacer este ejercicio. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, ya hay varias en el chat. Ah, ya vi una en el chat. Ah, ya vi. Es que no tenía el chat abierto. A ver, eh, Eduardo, estoy de acuerdo que podemos hacer esa, pero me la puedes mandar por el chat, por favor. Entonces, va a ser la que mandó Juan Daniel. Entonces, dice, considera el siguiente juego entre dos personas. Esperen, yo me puedo bajar esta imagen de alguna manera. Ah, ya, ya vi cómo. Entonces, dice, considera el siguiente juego entre dos personas. Cada una tiene que decir cuánto dinero invierte. Se quedó todo chiquito, pero bueno. Cada una tiene que decir cuánto dinero invierte en cierta actividad. Los pagos de cada persona dependen no solamente del dinero que cada una invierte, sino lo que invierte el otro. De tal manera que la utilidad es la siguiente. Entonces, vamos a escribir la utilidad acá un poco más adelante. Es xa 0.5 xb menos xa y la de b es como simétrica. Entonces, lo primero que dice es que la decisión de cuánto invertir la toman simultáneamente, ¿no? Entonces, lo primero que dicen es la parte a. Encuentre todos los equilibrios de Nash en estrategias puras de este juego y para cada uno de ellos diga si es eficiente en el sentido de pareto o no. Entonces, la parte a, en realidad, tiene varias partes y es porque recuerdo que esto era como, era la misma pregunta que en el parcial 2 o algo así. Entonces, ¿cómo hacer los equilibrios de Nash? Tenemos que encontrar las funciones de mejor respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí. Entonces, la mejor respuesta del individuo A, ¿cómo la vamos a encontrar? Pues vamos a derivar la utilidad de él con respecto a lo que él controla que es xa y eso nos da 1 medio xa a la menos 1 medio por xb menos 1 igual a 0 y aquí sale que 1 medio xb xa a la 1 medio es igual a 1 y aquí sale que 1 medio xb es igual a xa a la 1 medio y aquí sale que 1 cuarto es igual a, no, 1 cuarto por xb al cuadrado es igual a xa Entonces, es la mejor respuesta de A. ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Entonces, la mejor respuesta de B pues lo pueden hacer pero va a ser simétrica porque los jugadores son simétricos entonces va a ser 1 cuarto de xa al cuadrado es la mejor respuesta del individuo B a lo que haga ¿Están todos de acuerdo? Entonces acá hay un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas y entonces lo que uno puede hacer es por ejemplo un cuarto nosotros sabemos que xb es un cuarto de xa al cuadrado al cuadrado es igual a xa ¿Estamos de acuerdo? como que metí xb digamos que metí la segunda ecuación en la primera y entonces acá me sale un cuarto por 1 16 xa al cuadrado es igual a xa ¿Y cuánto es 16 por 4? 50 y no 64 64 Sí, es 64 propio Listo y entonces acá ¿Qué van a hacer? Pasamos despejo a un lado Exacto no van a cancelar xa porque para cancelar xa tienen que suponer que es diferente que ser entonces que no sabemos entonces despejamos a un lado y esto daría xa 164 xa a la 3 menos 1 es igual a 0 y aquí sale que xa es igual a 0 o xa es igual a 64 a la 1 tercio que no sé cuánto sea ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? 4 es 4 yo tengo una duda ¿En vez de hacer toda esta algebra yo podría proponer un equilibrio simétrico y ya solamente utilizar una ecuación o eso no se puede hacer? No sé o sea yo solitaría eso si estás desesperado y no puedes hacer nada más porque es posible que haya equilibrios no simétricos si el ejercicio te dice busque equilibrios simétricos pues bueno entonces ya ya está los busca simétricos y más fácil pero si no lo dice digamos como que al menos de que me toque hacerlo no lo haría ¿Sí? Ok, gracias profe Entonces bueno aquí sale eso sí lo pueden comprobar fácilmente que xb va a ser el mismo número entonces hay dos equilibrios de Nash que serían 0-0 y 4-4 profesor ¿sí? ¿lo pueden mover hacia arriba un poquito? Sí, claro ¿más o...? Un poquito más por favor Listo, gracias Listo y entonces ahí hicimos lo de los equilibrios de Nash recuerden traten de evitar lo de cancelar como el xa porque si ustedes en este paso de acá hubieran cancelado xa no hubieran encontrado el equilibrio que xa es igual a 0 Listo entonces lo segundo es tenemos que encontrar si son eficientes en el sentido de pareto o no entonces para encontrar si son eficientes en el sentido de pareto pues lo hace por acá digamos ahora pareto tenemos que hacer lo clásico que es maximizar la utilidad de los dos individuos digamos la del individuo A sujeto a que la utilidad del individuo B es mayor a un nivel barra Listo y entonces hacemos el agrangiano más lambda xb a la 0.5 menos xa por xa menos xb menos u barra y ya entonces ahora derivamos con respecto a ambas cosas ojo que uno aquí maximiza con respecto a xa y xb porque es el planificador central y entonces digamos la derivada del agrangiano con respecto a xa sería 1.5 xb sobre xa a la 1.5 menos 1 más lambda xb a la 1.5 igual a 0 y si lo hacemos con respecto a xb sería 1.5 xa a la 1.5 más lambda más lambda xa 1.5 sobre xb este 1.5 no debería existir lo siento había hecho un error ahí menos 1.5 menos 1 igual a 0 entonces entonces ahí hacemos el típico truco como de multiplicar en cruz o pues pasamos todo lo que tiene lambda al lado y lo que no tiene lambda al otro entonces daría 1.5 xb xa a la 1.5 menos 1 sobre xa a la 1.5 es igual a 1 bueno es igual a xb a la 1.5 sobre 1.5 xa sobre xb a la 1.5 menos 1 entonces acá mi consejo es parar ahí ustedes podrían tratar de encontrar todos los la curva de contrato digamos todo lo que es óptimo de pareto pero lo que les pide el ejercicio es ver si esto es eficiente en el sentido de pareto o no no les pide encontrar los las óptimos de pareto entonces lo único que tengo que hacer es comprobar si 0, 0 y 4, 4 cumplen con esta ecuación si 0, 0 y 4, 4 no cumplen no es eficiente y si alguno cumple pues es eficiente ¿tiene sentido eso? ¿con que uno cumpla verdad? pues sí o sea lo que preguntan es si alguno de ellos es eficiente en el sentido de pareto entonces pues el que lo cumpla es eficiente y el que no lo cumpla no es eficiente ¿de acuerdo o no? bastante de acuerdo profesor listo entonces el problema es que si ustedes llegan y reemplazan 0, 0 acá esto no está definido tanto a la izquierda como a la derecha ¿no? entonces pues claramente no se va a cumplir y si reemplazan 4, 4 esto daría un medio 4 sobre 2 menos 1 sobre 2 tiene que ser igual a 2 sobre un medio 4 sobre 2 menos 1 y ahora esto daría 0 sobre 2 y este daría 2 sobre 0 que pues tampoco es igual ¿no? entonces ninguno es óptimo de pareto ¿estamos de acuerdo está ahí o no? sí profesor sí de acuerdo listo y entonces la parte B dice suponga que este juego se repite dos periodos o sea ahora digamos es el juego que estamos jugando va a ser g, 2 en el sentido que es el juego base y lo vamos a repetir dos veces listo y entonces dice en el primer periodo se juega el juego descrito arriba en el segundo periodo se va a jugar pero antes de escoger su nivel de inversión observan que va a ser en el primer periodo o sea es un juego repetido normal consideren el siguiente perfil de estrategias simétricas o sea que ambos jugadores usan la misma estrategia dice en el primer periodo el jugador invierte 9 entonces en T igual a 1 invierte 9 y en el segundo periodo invierte 4 si en 1 invirtieron 9 y 0 si alguno no invirtió 9 entonces en T igual a 2 4 si ¿profe? ¿cómo? ¿uno? ¿no te oí cómo? ¿es el jugador 1? es ambos jugadores ok eso te lo dice el problema ¿no pro? eso te lo dice el problema sí entonces voy a leer todo el enunciado de corrido entonces dice supongo que luego se repite dos periodos y se considera el siguiente perfil de estrategias simétricas ambos jugadores utilizan la misma estrategia entre paréntesis en el primer periodo el jugador invierte 9 en el segundo periodo invierte 4 si en 1 ambos invirtieron 9 y 0 si ambos si alguno invirtió algo diferente de 9 ¿listo? profe necesariamente por ejemplo en este cuando es 0 si en T1 se jugó cualquier otra cosa que no sea 9 ¿verdad? si esto debería ser diferente de 9 9 va sí entonces lo que preguntan es si el perfil de este es un equilibrio perfecto de sus juegos ¿todo el mundo tiene claro el planteamiento del problema? ok sí profesor entonces a ver si estamos de acuerdo yo lo que tengo que demostrar es que esto es un equilibrio perfecto es un equilibrio en Ash en los subjuegos y en el juego completo ¿o no? ¿bien? y entonces los subjuegos es como lo que pasa en el segundo periodo ¿o no? o sea si ustedes lo quieren ver como de de con un arbolito es como acá juega el jugador A B no sabe que hizo A y decide cuando invertir ¿no? y después si saben donde están parados porque esto es el primer periodo y aquí el jugador A decide cuánto invertir pero acá hay una línea punteada porque B no sabe qué invirtió en ese periodo solo qué invirtieron antes ¿estamos de acuerdo que eso sería como el dibujo de la forma extensiva del árbol o no? sí listo y entonces en términos de subjuegos está el subjuego completo no hay ningún subjuego en el primer periodo en sí porque el jugador B no sabe dónde está parado entonces todos estos puntos de acá pertenecen al mismo conjunto de información y por ende no puede arrancar ningún subjuego ahí pero justo entre el primer y el segundo periodo por cada punto que hay acá hay realmente un subjuego entonces acá hay como infinitos subjuegos porque dependen de infinitos valores subjuegos que arrancan en el segundo periodo listo y entonces yo tengo que mostrar que esto se equilibrio en H de los subjuegos propios y el juego completo ¿no? entonces ¿cómo demuestro que es un equilibrio de Nash en estos subjuegos? mostrar que en un caso que se desvía no le conviene mostrar que en el último periodo se juega un equilibrio de Nash exacto eso es eso es el que mencionó Héctor era para los casos de que se repite infinitamente ¿no? más bien o sea aquí eso antes se repite infinitamente pero entonces nosotros ya hemos visto que creo que es lo que alguien está diciendo que en el último periodo tengo que jugar un equilibrio de Nash del juego base cuando son finitos ¿recuerdan por qué era eso? sí porque ya no te importa bueno no que no te importe pero ya lo que pasó en el pasado ya pasó y ahorita es como si fuera otra vez el juego base exacto porque ya no hay futuro entonces como que ya lo que haga yo no puede afectar al futuro porque no hay futuro es el último periodo y lo que pasó pasó entonces los incentivos en el segundo periodo son los incentivos del juego base ¿sí? ¿o no? sí entonces acá la respuesta es en el último periodo periodo hay que jugar un equilibrio un equilibrio de Nash del juego base y entonces los equilibrios de Nash del juego base eran 4-4 o 0-0 o sea que en el segundo periodo tengo que jugar o 4-4 o 0-0 ¿estamos de acuerdo? sí ¿y qué es lo que dice la celebridad que yo te debería hacer en el segundo periodo? o sea se supone que entonces lo que tendría que hacer es que alguno de los dos se desviene en el primer periodo ¿no? sí para que juegue 0-0 no porque los dos son equilibrios de Nash a ver los equilibrios de Nash son 4-4 y 0-0 ¿o no? perdón ya lo vi ya lo vi entonces hay un caso que si en el primer periodo jugaron 9-9 entonces va un equilibrio de Nash que es 4-4 y si en el primer periodo jugaron algo diferente a 9-9 van a 0-0 pero sin importar qué pasa en el primer periodo o en el segundo van a jugar un equilibrio de Nash del juego base ¿o no? o sea no sé como lo racional sería que jugar en el 4-4 ¿no? o sea el 0-0 lo puedo usar de castigo y el 4-4 lo puedo usar de recompensa eso es lo que está proponiendo la estrategia si te das cuenta porque entonces dice si los dos invierten mucho vamos a ver que 9-9 es algo que les conviene entonces les voy a pagar 4 que es el equilibrio de Nash bueno y si invierten poco o cualquier otra cosa entonces los voy a castigar con 0 lo que pasa es que la estrategia ya no la dio Diego nos propuso la estrategia entonces la respuesta es sí y ya hasta el momento entonces hasta el momento ok entonces digamos esto está bien porque en T igual a 2 o jugamos 4-4 o 0-0 según la estrategia y esos eran los equilibrios de Nash del juego base entonces como que listo ya lo comprobamos pero aparte de eso nos falta demostrar que es un equilibrio de Nash del juego completo o no así es mi profesor entonces aquí vámonos al primer periodo entonces ahora sí en el primer periodo tengo que ver si a la gente le conviene desviarse o no desviarse entonces básicamente voy a mirar cuál es la utilidad de no desviarse y cuál es la utilidad de desviarse listo entonces primero arranquemos por la de no desviarse entonces si yo no me desvío en el primer periodo juego 9 ¿estamos de acuerdo? ¿o no? profe para esto estamos comprobando para ver que para ver si es un equilibrio Nash del juego completo para ver si es un equilibrio Nash del juego completo ok perfecto ok estamos comprobando que es un equilibrio Nash de los subjuegos y el juego completo listo entonces si yo no me desvío en el primer periodo ambos jugamos 9 y en el siguiente periodo como ambos jugamos 9 ambos vamos a jugar 4 entonces en el siguiente periodo gano 4-4 ¿estamos de acuerdo o no? vamos a ver listo y si yo me desvío entonces lo que voy a suponer es en este periodo yo voy a jugar otra cosa ahorita vamos a hacer otra cosa y la otra persona va a jugar 9 listo y ese x-a va a ser algo diferente a 9 y en el siguiente periodo como me desvié este x-a no va a ser 9 entonces lo que dice la estrategia es que deberíamos jugar 0 ambos porque no jugamos 9-9 en el primer periodo entonces esto debería ser la utilidad de 0-0 ¿hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? sí entonces esto se volvió una vaina como de cálculo entonces por este lado esto es 9 a la 1 medio por 9 menos 9 más delta por 4 a la 1 medio por 4 menos 4 ¿estamos todos de acuerdo o no? sí y hasta ahí estamos de acuerdo aquí dice como varios pasos de álgebra lo que hice fue sacar el 9 como factor común de este primer número entonces me queda 9 a la 1 medio menos 1 y 9 a la 1 medio es 3 y en el otro hice algo parecido saqué el 4 como factor común entonces queda 4 a la 1 medio menos 1 y 4 a la 1 medio es 2 entonces esto es 9 por 2 más 4 delta por 1 ¿listo? muy bien entonces ahora acá esta utilidad sería x a la 1 medio por xb que xb es 9 menos xa más y si ambos jugamos de 0 pues sería 0 a la 1 medio por 0 menos 0 entonces sería x a la 1 medio por 9 menos xa y yo puedo elegir xa como lo que yo quiera pero si me voy a desviar pues me voy a desviar para maximizar mi utilidad ¿o no? o sea tendría que ser mayor a la utilidad de no desviarme claro entonces si yo maximizo esta utilidad o sea que es la máxima lo máximo que puedo obtener de desviarme pues sería derivar la utilidad de desviarme con respecto a xa que sería 1 medio 9 x a la menos 1 medio no a la 1 medio porque ya lo pasé abajo menos 1 igual a 0 y entonces esto sería 9 medios igual a x a a la 1 medio lo cual sería igual a 81 cuartos es igual a x a entonces la máxima ese x a es el que maximiza mi utilidad de desviarme ¿o no? y entonces esto sería igual a 81 cuartos a la 1 medio por 9 menos 81 cuartos y esto ¿cuánto sería? a ver a ver 9 medios por 9 menos 81 cuartos sería 81 medios menos 81 cuartos que estoy casi seguro es igual a 81 cuartos así es entonces por un lado ¿alguien sabe cuántos son números reales? o sea como ¿cuántos son 81 y 84? como 20 20.25 eso entonces por un lado estoy obteniendo 18 más 4 delta y por otro estoy obteniendo 20.25 entonces digamos no me desvío siempre y cuando 18 más 4 delta sea mayor o igual que 20.25 ¿estamos de acuerdo o no? o sea 4 delta sea mayor o igual que 2.25 o sea delta sea mayor que 2.25 dividido entre 4 oye prof ¿le puedes subir un poquito? o sea me perdí un poco cuando sacaste quizá así vamos a hacer un resumen como de lo que hicimos ¿listo? vale por el ángel entonces para demostrar que es un equilibrio perfecto de subjuegos tengo que demostrar que es un equilibrio de Nash de todos los subjuegos entonces hay como dos tipos de subjuegos los subjuegos que arrancan en el segundo periodo y del juego completo que es como el que arranca en el primer periodo entonces los subjuegos que arrancan en el segundo periodo es fácil demostrar que es un equilibrio de Nash porque en el último periodo los incentivos de esos subjuegos son iguales que los del juego base entonces tengo que jugar un equilibrio de Nash del juego base y efectivamente lo que dicen las estrategias es que yo en el segundo periodo debería jugar o 4-4 o 0-0 que eran los equilibrios de Nash del juego base entonces como que ya check ahora en los subjuegos del primer periodo o en el subjuego del primer periodo en el juego completo entonces tengo que ver como me da si me desvío o si no me desvío si no me desvío entonces pues sigo la estrategia que la estrategia dice juegue 9 en el primer periodo y en el siguiente juegue 4 pues porque jugó 9 antes entonces jugamos 9 en el primer periodo como nos portamos bien vamos a equilibrio en Nash de 4 y entonces los pagos ahí serían pues un poco de álgebra 18 más 4 delta por otro lado si yo me desvío entonces hoy voy a jugar algo de diferente 9 voy a llamarlo XA la otra persona va a jugar 9 porque la otra persona sigue yo tengo que ver cuál es mi digamos que lo mejor que me puedo hacer yo dado que la otra persona seguir haciendo la estrategia y en el siguiente periodo como no jugamos 9-9 entonces jugamos 0-0 entonces mi utilidad sería pues XA a la 1 medio por 9 porque la otra persona juega 9 en el primer periodo menos XA más la utilidad del segundo periodo por delta que en el segundo periodo como jugamos 0-0 es 0 y entonces esta es mi utilidad de desviarme ahora yo me puedo desviar a muchos valores me puedo desviar a XA 0 o a XA 1 o a XA 2 pero yo lo que quiero es como desviarme para maximizar mi utilidad de desviarme o sea que que me convenga de verdad desviarme como quien dice entonces lo que quiero hacer es maximizar esa utilidad pues como la maximizo o pues como encuentro cuál es el X que la maximiza pues derivando igualando a 0 entonces cojo la utilidad de desviarme la derivo con respecto a XA y eso me da que XA tiene que ser 89 cuartos y entonces efectivamente si yo me desvío jugando 89 cuartos que no es 9 eso es importante o sea si efectivamente si me desvíe entonces pues mi utilidad reemplazo acá XA por 81 cuartos y me da 81 cuartos entonces mi utilidad de desviarme o la maxima utilidad que puedo obtener desviándome por decirlo así es 81 cuartos entonces yo para no querer desviarme pues tiene que ser que la utilidad de no desviarme que era 18 más 4 delta tiene que ser mayor que ese 20.25 y entonces eso es verdad si delta es mayor que 2.25 dividido entre 4 que no sé cuánto es es un número chiquito .5625 eso igual quieres que suba a ver el algebra de antes o eso responde la pregunta ¿cómo? no alguien antes otra persona me ha hecho una pregunta que subiera está bien ya lo caché ok listo entonces básicamente esto sería un equilibrio perfecto de subjuegos siempre y cuando delta sea mayor que este número ¿estamos de acuerdo o no? sí profesor profe entonces para la primera parte solo basta como pues sí escribir en palabras lo del lo del teorema que vimos que se va a jugar el equilibrio de Nash en el último periodo ya con eso es suficiente va perfecto o sea pero no hay que demostrarlo ¿sí? como o sea poner la demostración que vimos no no ya si lo demuestran está bien pero no hay que demostrarlo listo y después vienen otros dos puntos y estos otros dos puntos son mucho más fáciles de los que parecen listo entonces oh el siguiente punto dice lo siguiente supongo que en este juego se repite dos pedidos pero antes que lo hacemos eso mismo que preguntaron de justificar tendría o sea pero sí tendríamos que poner que es porque ya no importa ya no hay futuro y todo eso ¿no? sí o sea pues mejor dicho si yo calificara el examen yo diría que pusieran que saben que es un teorema está bien como yo no lo califico mi consejo es lo que dices tú yo me curaría en salud y diría hay un teorema que dice esto y lo diría en palabras ¿por qué el teorema dice esto? porque ya sabemos que en el último periodo pues no hay futuro el pasado es pasado o sea como que es un costo hundido o una utilidad que yo ya no puedo modificar y entonces los incentivos en el último periodo son los incentivos del juego base y por ende los equipos de Nash tienen que ser los mismos eso sí en palabras sí claro en palabras gracias ya listo entonces profesor sí perdón este antes de continuar ¿cómo sabemos que hay una delta que se multiplica en el segundo periodo? no no dice nada en el ejercicio pero pues yo básicamente digo si no dice nada voy a asumir que es un delta cualquiera ok listo sí no sé eso sería a mí lo que yo haría de pronto implícitamente se asumen que delta es igual a uno está bien pero pues no no sé yo prefiero como asumir un delta cualquiera gracias ok entonces la parte se dice lo siguiente una última duda antes de que pasemos ¿cómo sabíamos que 18 más 4 delta era mayor o igual a 20.25? no sabemos o sea lo que yo digo es yo no me desvío siempre y cuando se cumpla esto ah ok vale sí y entonces eso se cumple pues ahí haciendo valgera cuando delta es mayor que 0.56 25 entonces como que la estrategia es lo que estoy haciendo escribir acá es un equilibrio perfecto en su juego siempre y cuando delta cumpla eso vale gracias vale entonces ¿otra pregunta? listo entonces la parte se dice lo siguiente de nuevo supongo que el juego se repite dos periodos o sea eso no ha cambiado y se consigue el siguiente perfil de estrategias donde dice ese sí de la siguiente manera en el primer periodo juegan 100 ¿listo? y en el segundo periodo 4 si en bueno digamos no sé cómo poner esto voy a hacer como si mirar ahora en t igual a 1 vamos a jugar 100 y en t igual a 2 dice 4 si en t igual a 1 se jugó 9 y 0 si en t igual a 1 se jugó algo diferente de 9 9 entonces ¿cuál es la diferencia con lo que digamos con la estrategia de antes? uno que cambia lo que hacemos en el primer periodo ¿o no? ¿estamos de acuerdo? antes invertíamos 9 en el primer periodo sí y ojo que lo que dice es en el segundo periodo como que el sistema de premios y castigos sigue dependiendo de que habíamos jugado 9-9 no de que juguemos 100 ¿tiene sentido? no la verdad es que no pero ok o sea no la estrategia no tiene sentido estamos completamente de acuerdo pero tiene sentido van a van a llegar al castigo ¿no? porque no están jugando 9-9 en el primero bueno o sea eso por un lado pero aparte de eso como que no no hay ningún premio a mantenerme en 100 porque exacto si llego a 100 juego el castigo entonces como que ya no va a ser como difícil que esté un equilibrio porque los castigos no dependen de haberme portado bien por decirlo así donde portarse bien es haber jugado 100 en el primer periodo entonces yo ya sé que me van a castigar desde que juego 100 al menos que exactamente entonces como que tú sentías a jugar 100 pues van a estar bien bajitos ¿o no? sí listo entonces intuitivamente la respuesta es esto no va a ser un equilibrio perfecto de sus juegos intuitivamente ya lo vamos a mostrar ¿listo? entonces es bastante rápido para demostrar que es un equilibrio perfecto de sus juegos tengo que demostrar que en el segundo periodo se juega siempre un equilibrio de Nash o sea en los subjuegos que empiezan en el segundo periodo que eso ya lo hicimos ¿o no? porque lo que hacemos en el segundo periodo es lo mismo que antes es o jugar 4-4 o jugar 0-0 que son equilibrios de Nash del juego base y en el último periodo los equilibrios de Nash son los mismos que los del juego base ¿estamos de acuerdo o no? sí entonces ya eso no lo toca hacer lo que tengo lo que tengo que hacer es demostrar que eso es un equilibrio de Nash del juego completo entonces tengo que ver cuál es la utilidad de desviarme y la utilidad de no desviarme ¿listo? entonces esto va a ser fácil si yo me desvío o más bien entonces arranquémoslo lo voy a hacer al revés no desviar si yo no me desvío entonces lo que está pasando es que en el primer periodo jugamos 100 ¿no? ¿estamos de acuerdo? y en el segundo periodo ¿qué jugamos? pues jugamos algo diferente del 9-9 o sea que deberíamos jugar 0-0 0-0 ah no sí 0-0 sí pero sí porque pero que dices tú jugamos algo diferente 9-9 entonces esta utilidad va a ser la utilidad va a ser 100 a la 1 medio por 100 menos 100 me sobró un 0 acá ya y esta porque esta utilidad es 0 ¿no? y ahora si yo me desvío entonces voy a jugar X-A la otra persona va a jugar 100 y mañana ¿cuánto nos ganamos? ¿o queríamos jugar? 0-0 ¿no? exacto porque la segunda persona no jugó o sea así yo elija 9 él no va a elegir 9 ¿o no? él eligió 100 o sea que no hay manera de que en el primer periodo elijamos 9-9 y por ende tenemos que jugar 0-0 ¿estamos de acuerdo o no? ¿podría repetir eso por favor? sí entonces a ver si yo me desvío yo voy a elegir algo diferente de 100 otra cosa ahorita vamos cuánto es esa otra cosa la otra persona va a elegir 100 y entonces en el segundo periodo vamos a elegir yo algo y la otra persona 100 lo importante es como la otra persona ha elegido 100 sin importar que elija yo vamos a estar en una situación como esta ¿o no? donde entre igual a 1 jugamos algo diferente de 9-9 y como jugamos algo diferente de 9-9 porque la otra persona está jugando 100 entonces en el segundo periodo vamos a jugar 0-0 ¿y por qué en la utilidad de no desviarse también se puso 0-0? porque si tú no te desvías entonces tú juegas 100 ambos juegan 100 en el primer periodo y en el segundo eso es lo que dice la estrategia si te estamos diciéndolo siguiendo la estrategia la estrategia lo que dice es si en T igual a 1 jugaste 9-9 entonces juega en 4 pero jugamos fue 100-100 o sea jugamos algo diferente de 9-9 ¿o no? sí, sí, ya muchas gracias claro es porque la estrategia es lo que estamos hablando al principio el sistema de pagos y castigos como que no es congruente listo entonces esta utilidad va a ser 0 y esto va a ser x a la 1 medio por 100 menos 100 ¿sí o no? menos x a lo siento y entonces igual que antes yo quiero como ver cuál es la máxima utilidad que puedo obtener de desviarme entonces para eso pues derivo con respecto a x a y eso me da 100 bueno 1 medio 100 sobre x a a la 1 medio menos 1 igual a 0 o sea que 50 es igual a x a a la 1 medio o sea que 50 al cuadrado es igual a x a y entonces mi utilidad sería 50 al cuadrado a la 1 medio por 100 menos 50 al cuadrado y entonces acá ya es una cuestión de cómo calcular estos dos números este número de acá a ver si estamos de acuerdo sería 100 por 10 menos 1 o sea 100 por 9 900 y este número de acá sería 50 por 100 menos 50 al cuadrado que sería 50 por 100 menos 50 que sería 50 por 50 que sería 2.500 entonces ¿qué prefieren? ¿desviarse o no desviarse? desviarse exacto entonces siempre se desviará entonces exactamente y entonces ¿sería esto un equilibrio? no pues no es un equilibrio de estos juegos porque se desvían exactamente porque la gente tiene sentido desviarse en el primer periodo ¿estamos de acuerdo o no? sí pero digamos que o sea una duda como ya o sea entiendo perfecto cuál es la respuesta pero digamos que si nos dijeran que ya pasó el primer periodo en el segundo periodo hacer eso o sea jugar 0-0 si es un equilibrio de Nash sí exactamente entonces en los en los juegos que arrancan en el segundo periodo si es un equilibrio Nash donde no es un equilibrio Nash es en el juego completo sí perfecto listo y es un gran punto porque eso va a tener que ver con la parte D la parte D es más fácil todavía dice lo siguiente supongo que el juego se repite dos periodos eso no ha cambiado y se consigue el siguiente perfil de estrategias en el primer periodo el jugador invierte 16 y dice en el segundo periodo invierte 9 si en el primer periodo ambos invirtieron 16 y y 4 si invirtieron algo diferente listo y entonces la pregunta es si esto es un equilibrio perfecto de sus juegos entonces ¿ustedes qué dirían? diría que no que no yo diría que no porque al fin y al cabo me tengo que desviar de la estrategia para que al final se juegue un equilibrio de Nash no más o menos yo digo en el último periodo siempre se tiene que jugar en equilibrio de Nash ¿no? exactamente y entonces hay un subjuego este subjuego en el cual no se juega un equilibrio de Nash no pues en el subjuego que arranca no sé como lo quieran poner en T igual a 2 después de que se jugó 16-16 no se juega un equilibrio de Nash ¿estamos de acuerdo o no? o sea en el último periodo necesitamos jugar siempre un equilibrio de Nash o sea que la estrategia debería siempre jugar un equilibrio de Nash y efectivamente lo que está diciendo la estrategia es que en el último periodo en un subjuego no se juega un equilibrio de Nash ¿eso es claro para todo el mundo? sí entonces básicamente otra manera de decir esto con el lenguaje que hemos usado antes es que esto es una amenaza no creíble o sea jugar 9 en el segundo periodo después de jugar 16-16 no es una amenaza creíble porque si llegamos a ese momento del tiempo los jugadores van a querer desviar de 9-9 porque jugar 9 no es mejor respuesta que ahora porque se van a jugar 9 ¿no existe la manera de sacar cuál será el equilibrio para llegar ahí? ¿cómo así para llegar ahí? ¿a qué te refieres? 4-4 o sea cualquier cosa diferente de 16-16 no pero es que el problema no es que si efectivamente llegamos allá o no el problema es que todas las amenazas o sea todo lo que pasa en el segundo periodo tiene que ser un equilibrio de Nash si no no es una amenaza creíble otra manera de decir esto es tener todo lo que se juega en el segundo periodo en esos subjuegos tiene que ser un equilibrio de Nash porque si no no es un equilibrio de Nash de todos los subjuegos entonces hay un subjuego este subjuego el subjuego que arranca después de haber jugado 16-16 en el primer periodo en el cual la amenaza no es creíble no es creíble que tú vas a jugar 9 en el segundo periodo si la otra persona juega 9 va gracias yo tengo una duda también se podría argumentar poniendo la la de mejor respuesta y poniendo algo similar ¿no? bueno es que eso es lo que se me había ocurrido a mí inicialmente no sé o sea nunca que 9 no es nunca una mejor respuesta y volver a mencionar el teorema básicamente es eso mismo ok yo tengo una duda rápido sí dale justo al principio cuando hicimos sacamos los equilibrios de Nash lo que habíamos hecho era primero sacar las mejores respuestas de ambos jugadores y luego de eso lo que hicimos y después metimos una mejor respuesta en otra básicamente o sea es un sistema de ecuaciones como de 2x2 y metimos una en la otra ok va gracias listo voy a hacer la que mandó Carlos un segundo ¿más preguntas sobre este? pero yo la verdad no entendí al final cuando dijo que 9 es una amenaza no creíble ahí en el inciso D entonces entiendo que está mal porque no es un equilibrio de Nash pero no entendí lo de la amenaza no creíble o sea básicamente es si llegamos a ese momento del tiempo supongamos que jugamos 16-16 en el primer periodo y llegamos a entonces llegamos a T igual a 2 y la estrategia dice deberías jugar 9 es lo que dice la estrategia entonces ¿por qué no es una amenaza creíble? porque si llegas a ese momento del tiempo tú efectivamente no vas a querer jugar 9 porque si la otra persona juega 9 tu mejor respuesta no es 9 porque no es un equilibrio de Nash es no sé 81 cuartos creo si no estoy mal o sea como que si desde el principio yo dijera mira lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a jugar 16-16 hoy y mañana si jugamos 16-16 yo voy a jugar 9 entonces tú un ser racional deberías decirme no te creo ni papa ¿por qué? porque si yo juego 9 mañana tú no vas a querer jugar 9 tú efectivamente vas a querer jugar es 81 cuartos ah ok y por eso se liga con lo de que no es un equilibrio de Nash exacto porque para que para que sea una amenaza creíble entre comillas tiene que ser una mejor respuesta para ambos y si tú juegas 9 mi mejor respuesta no es jugar 9 es jugar 80 y un cuartos gracias profesor dale ok entonces a ver uy esto quedó como un zoom todo feo a ver cómo lo puedo como minimizar un poquito entonces bueno el siguiente dice considera el siguiente juego entre dos empresas que compiten en la Bertrand o sea en precios estamos de acuerdo esto lo que quiero decir es en precios y dice ambas empresas venden el mismo producto y la demanda del producto es 30 menos P cada empresa escoge un precio PA y P respectivamente que tiene que ser un número entero menor a 30 ok las empresas que pongan las empresas que pongan el precio más bajo es ya toda la demanda la que esconde el precio más alto no vende nada si ambas ponen el mismo precio la demanda se la dividen en partes iguales los costos de producción son 10 para la empresa A y 15 para la empresa B y creo que básicamente y creo que básicamente es si me acuerdo como es esto entonces la parte A es que hacen simultáneamente la parte B es que A escoge primero y después B y la parte C es que es primero B y después A ¿listo? entonces vamos a dejar acá para hacerlo entonces por acá entonces la parte A es simultánea entonces solamente como recordatorio la demanda es 30 menos P si no estoy mal voy a copiar acá ¿sí? el costo marginal de la empresa es 10 y el costo marginal de la empresa B es 15 y entonces cuando es simultánea lo primero que tenemos que durar son los equilibrios de Nash entonces voy a decir acá está 10 aquí está 15 ¿cuál sería el precio del monopolio? pues un monopolista haría 30 menos P por P menos el costo marginal por 30 menos P que es la cantidad ¿sí o no? y entonces sería 30 menos 2P más CP igual a 0 es que sería 30 sobre 2 menos C no ¿sí lo hice bien? estoy diciendo algo mal es que no sería más C sin esto entonces sería 30 más C sobre 2 sería el precio del monopolista ¿estamos de acuerdo o no? listo ¿profe? ¿aquí se considera que el sistema es discreto? sí ahí dice que los tienen que ser enteros ah ok perdón entonces bueno ustedes ya más o menos deberían saber cómo va a funcionar esto entonces por ejemplo veamos qué pasa si la empresa se para acá ¿no? ¿cuál es la mejor respuesta de la empresa B? de 15 a infinito de no de 11 de 11 de 10 a infinito de 10 a infinito no quiere 9 porque vendería un precio menor que su costo marginal ¿sí o no? entonces perdería plata no quiere 10 por lo mismo porque vende la mitad pero pues vende un precio menor que su costo marginal pero 11 le da igual porque así si su prensa menor que el costo marginal no vende nada ¿o no? ¿están de acuerdo? sí o sea que la empresa B separaría acá en 11 y si la empresa B separa en 11 ahora toca hacerlo como de manera al revés ¿cuál es la mejor respuesta de la empresa A? entonces tiene la opción o separan 12 y gana 0 separan 11 y divide el mercado entre 2 o separan 10 y gana 0 ¿o no? pues es es pararse en 11 ¿no? porque en que el nivel 11 exactamente entonces la empresa A separaría acá porque es mejor que pararse en 10 ¿o no? sí pero uno ¿por qué a B no le daría igual en 10 que en 11? ¿por qué? o sea cuando dices cuando acá está parada la empresa A ¿no? ah porque si se separa en 10 vende la mitad del mercado pero igual está en 0 ¿no? 0 beneficio 0 no porque su costo marginal es 15 ah claro es que ya qué mensa perdón perdón estaba pensando en la otra empresa se me fue el avión perdón pasa nada entonces listo entonces ahí eso no es un equilibrio básicamente ahora ¿qué pasa si la empresa va a separar en 11? ¿cuál es la mejor respuesta de la empresa B? en 11 separarse en 11 en 12 en 12 por lo mismo en 12 o en 13 o en 14 cualquier número porque si separara en 11 vendería la mitad del mercado a una ganancia negativa por unidad listo y si B separa en 12 ¿cuál es la mejor respuesta de A? separarse en 13 o bueno en 1 mayor no separarse en 12 y el mercado entre 2 y separa en 11 se queda con todo el mercado ¿no? separarse en 11 separarse en 12 en 11 en 11 pues ¿por qué? a ver si estamos de acuerdo si yo es 11 contra 12 entonces yo me quedo con todo el mercado ¿sí o no? o sea que sería 30 menos 11 menos 10 por 30 menos 11 ¿no? y si me paro en 12 pues sería 30 menos 12 menos 10 ah no pero acá me falta multiplicar por 11 ¿no? y acá por 12 por 30 menos 12 o sea que esto sería 30 menos 11 por 1 y esto sería 30 menos 12 por 2 y si queda a ver queda esto ah pero esto es dividido entre 2 porque me tengo que dividir el mercado entre 2 listo y entonces esto da 30 menos 11 que es 19 y esto da 30 menos 12 que es 18 ¿sí o no? ¿lo hice bien? sí entonces prefiero pararme en 11 o no listo entonces ahí podríamos decir que la mejor estrategia de A va a ser eventualmente pararse en 14 no, no te se me está dejando pero entonces a ver a ver si estamos de acuerdo con lo siguiente y aquí lo que hemos concluido hasta el momento es que un equilibrio de Nash es 11-12 ¿estamos de acuerdo? pues van a ser de la manera van a ser de la manera P coma P más 1 ¿no? pero sin tocar el costo marginal de B bueno o sea que no pase de ahí sí, sí pero a ver estamos de acuerdo hasta ahí estamos de acuerdo todos que eso es o no sí y por la misma lógica digamos 12-13 va a ser y 13-14 también y entonces el que no sé no estoy seguro sinceramente a mí siempre me toca hacer esto es 14-15 entonces hagámoslo ¿qué pasa si A se para acá y B se para acá? entonces a ver la mejor respuesta de A es pararse en 14 sí, ok está bien porque pues si no en 15 le toca dividir el mercado prefiere 14 y quedarse con todo y B prefiere pararse en 14 o en 15 en 15 listo entonces 14-15 también y no estoy seguro si el siguiente también es entonces ahora 15-16 a ver sería esto un equilibrio no no ¿no prefiere dividirse el mercado? no ¿por qué? ¿quién prefiere dividirse el mercado? bueno no porque ahora sí es indiferente era lo que hace rato ahora sí es indiferente porque si él se mueve a 15 vende pero pues gana 0 y si quedan 16 gana 0 entonces creo que sí sería un equilibrio sí ¿sí estamos de acuerdo o no? ok pero entonces también 15-15 sería equilibrio ¿no? pues no sé a ver revisemos creo que no porque ahora si queremos ver ahora quiero poner 14 claro no sí exacto y pues creo que el siguiente ya no pero entonces sería 15-16 y qué pasa con 16-17 que sería el siguiente ahí B tiene sentido esa moverse o no sí a 15 sería muy triste a 16 perdón a 16 porque entonces ahí gana 1 por unidad y se vive el mercado entre 2 entonces creo que estos son los equilibrios de Nash ¿estamos de acuerdo o no? sí listo entonces ya esa era la parte A la parte B profe rápido ¿por qué habíamos dicho que 10-11 no era? 10-11 es que no lo pusimos pero a ver porque si te das cuenta ah se quiere mover ¿por qué? prefiere dividirse el mercado exacto ahí prefiere dividirse el mercado porque se mueve a B gana 1 peso por unidad vendida y pues vende la mitad en cambio en 10 gana 0 por unidad vendida va gracias listo y entonces ahora la parte B creo que es ¿qué pasa si A juega primero? ¿no? sí entonces como pintamos el árbol como sucede esto es la empresa A decide primero su precio y después B elige su precio y acá al final pues están los apagos ¿listo? noten que esto no está punteado porque B observa que hizo A si estuviera punteado sería el juego simultáneo ¿o no? ¿estamos de acuerdo? sí porque es es por tiempos ¿no? o sea T1 elige A y T2 elige B dado A exactamente ese es el primer periodo y este es el segundo y entonces para resolver este tipo de juegos pues ustedes ¿cómo lo harían? de atrás para adelante de atrás de adelante sí sí exactamente entonces primero primero va B ¿no? o sea como que vamos al segundo periodo entonces recuerden que la utilidad de B pues depende de qué esté pasando si P A es mayor que P B entonces su utilidad es cero ¿sí o no? no disculpen eso sí P B es mayor que P A si P B es igual a P A entonces la utilidad es la mitad que sería 30 menos P por 2 por P menos 15 y si P B es menor que P A entonces la utilidad sería 30 menos P por P menos 15 ¿hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? ¿sí o no? sí profesor entonces tenemos que ver básicamente qué es lo que haría B dependiendo lo que hace A o no básicamente o no entonces como lo voy a hacer primero es como con una tablita y después lo pasamos a una función ¿listo? entonces voy a poner acá cuál sería el precio de A y acá lo que haría B ¿listo? como al lado entonces mi pregunta es si el precio de A es 1 ¿qué haría B? entonces uno tiene que mirar las utilidades ¿no? ponerlo de 2 a 1 eso sería como de 2 a infinito ¿o no? él no quiere poner 1 porque si pone 1 pierde plata ¿o no? porque llega a ganar 0 ¿estamos de acuerdo o no? sí bueno eso si pone 2 pues es básicamente parecido sería 3 a infinito y así hasta si no estoy mal 14 entonces tú prefieres de 15 a infinito si la otra empresa elige 15 entonces ¿cómo son mis incentivos? a dividir el mercado ¿no? pues más o menos porque si si este es 15 pues gana 0 y si vende 16 también gana 0 ¿o no? entonces acá también sería de 15 a infinito ¿estamos de acuerdo o no? ¿sí? sería intervalo cerrado ¿no? ah sí cerrado cerrado todos estos son cerrados lo siento ah sí eh listo y ahora si la otra empresa elige 16 ¿cuál sería mi mejor respuesta? dividir el mercado suponer 16 sí o no ¿y si la otra persona elige 17? elige 16 16 exacto ¿y cuál es que es mi precio monopolio? por acá lo tengo calculado ¿no? 30 por 2 más C el precio monopolio la otra por acá el precio monopolio del B es 30 más 15 dividido entre 2 ¿no? o sea 45 dividido entre 2 o sea 22.5 ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? sí profesor listo entonces va a ser importante porque si la otra persona elige 18 yo quiero elegir 17 si elige 19 yo quiero elegir 18 y esto pasa hasta que la otra persona elige 23 porque si la otra persona elige 23 es ¿yo quiero elegir? 22 ¿no? 22 ¿y qué pasa si yo quiero elegir 24? yo quiero elegir 22 porque es el precio del monopolio exacto y si elige 22 es 22 25 y así ¿o no? sí entonces esto lo puedo básicamente decir que PB lo que va a ser en función de PA es una función como en muchas partes si PA es menor que 15 menor estricto entonces voy a elegir PA más 1 hasta infinito cualquier cosa ¿no? me da igual si PA es exactamente 15 entonces sería de 15 a infinito si PA es 16 entonces sería de 16 a no sería 16 simplemente y si PA es mayor que a ver PA es mayor que 16 pero menor que 23 22 23 entonces elijo PA menos 1 o sea me muevo 1 para la izquierda y si PA es mayor que 23 elijo 22 que es el precio del monopolio de B ¿no? ¿estamos de acuerdo que eso sería la mejor pues como lo que hace B de acuerdo a lo que haga? sí entonces ese es el segundo periodo entonces ahora nos vamos a T igual a 1 entonces ahora el individuo sí como hasta acá ajá nomás un segundo listo tú sabes que yo pongo estos PDFs en la página web ¿no? sí pero es más rápido ya de una vez está bien eso lo digo bueno entonces en el primer periodo ahora tiene que pensar qué es lo que más le conviene entonces si quiere hagamos una tabla parecida pero voy a hacer PA acá y acá la utilidad de PA ¿listo? entonces esto es mejor hacerlo así como medio automático como chilomático o sea si él elige un precio de 1 ¿cuánto va a ser su utilidad? entonces pensemos si él elige un precio de 1 el otro individuo va a elegir un precio de 2 o más grande y él termina como enchicharrado con una utilidad negativa ¿o no? ¿estamos de acuerdo o no? sí y eso mismo va a pasar con muchos precios porque él va a elegir un precio más grande hasta que lleguemos a 15 básicamente ah bueno hay una parte importante cuando lleguemos a 10 entonces él va a elegir 11 y yo voy a ganar 0 ¿o no? cuando elijamos 11 entonces él va a elegir 12 y yo voy a quedar con una utilidad de 11 ¿o no? ahorita vamos con todo eso ¿estamos de acuerdo? que la utilidad de 11 para que quede claro pues sería 30 menos 11 por 11 menos 10 si elijo 12 pues va a ser parecido va a ser la utilidad de 12 que sería 30 menos 12 por 12 menos 10 porque él va a elegir un número más grande ¿no? eso es lo que tenemos acá hasta que lleguemos a 15 básicamente cuando lleguemos a 15 él va a elegir 15 o un número más grande entonces digamos hay como dos casos uno es él también elige 15 y entonces dimos el mercado ¿o no? y otro es que elige un número más grande y entonces no dimos el mercado entonces como que aquí yo puedo ganar o 15 o 15 medios profe por simplicidad ahorita no le estamos restando costos ¿verdad? no, sí acá está ah, ok si te das cuenta esto es como la cantidad producida por el precio menos el costo ah, cierto sí listo entonces bueno en 15 yo puedo ganar las dos y en 16 ¿qué pasa? ya dijimos que ahí sí vive el mercado seguro ¿no? y en 17 yo ya perdería o no ganaría cero porque él va a elegir 16 y así en los números más grandes ¿o no? ¿estamos de acuerdo o no? sí, de acuerdo voy a escribir esto completo porque creo que va a ser más fácil ok y entonces a ver, la utilidad de esto sería a ver, ¿estamos de acuerdo? 19 por 1 la de esta sería 18 por 2 la de esto sería 17 por 3 la de esto 16 por 4 y la de esto sería 15 por 5 o 15 por 5 dividido entre 2 porque ven dos solamente en la mitad ¿no? entonces esto es 19 esto es 36 esto es 41 si no estoy mal esto es 68 no, 64 esto es 75 y esto es 75 medios y esto ¿cuáles son las ganancias de 15 por 5? las ganancias de 15 son 15 por 5 75 ¿no? porque es pues sería 30 menos 15 y el de abajo también es de ah, también porque depende de la otra persona que quiera ser porque la otra persona puede elegir jugar 15 o jugar cualquier otro número más grande o no ah, ok sí, sí, sí va listo ¿y? ¿sí? ¿pero qué no? si yo juego 15 ah, no, perdón es que soy la empresa una disculpa pensé que era la empresa B ok ¿y cuánto es 16 por 6? a ver 16 por 6 96 medios listo y el resto son 0 ¿no? entonces si ustedes son la empresa A ¿qué es lo que más les llama la atención? elegir el precio de 15 y que el otro no eliga es esto ¿no? es lo que más les conviene ¿o no? entonces a ver si estamos de acuerdo el equilibrio perfecto de su juego sería que la empresa elija 15 y la empresa B ¿qué tiene que elegir? ¿un número o qué? sería una función exacto una función una función o sea hace todo todo la mejor respuesta porque tiene que ser ¿qué hace la empresa B de acuerdo a lo que hizo la empresa A o no? y tiene que ser básicamente siempre un equilibrio en H en ese subjuego o sea que siempre tiene que ser una mejor respuesta como lo tenemos acá o no ¿estamos de acuerdo? entonces yo lo que pondría sería básicamente algo muy parecido a lo que estaba ya pero yo quiero que cuando yo juegue 15 soy la empresa él no elija 15 sino que elija otra cosa pero eso también es mejor respuesta o no o sea también ese equilibrio en H entonces intervalo de 16 cerrado exactamente entonces la empresa B elegiría pero ojo tiene que ser toda la función PA más 1 si PA es menor que 15 15 hasta infinito si PA es 15 ah no pero no 15 queremos que sea de 16 eso era toda la gracia que también está bien porque también es mejor respuesta PA si es 16 entonces sea 16 y si PA es mayor que 16 entonces elija PA más 1 menos 1 lo siento y esto es 22 menos que PA y si PA es mayor que 22 entonces elija 22 es lo que habíamos dicho y la única parte que cambié fue esto esa parte es clave la cambio porque es las ganancias que más me convienen exactamente entonces como que el individuo 1 básicamente va a decir yo elegir 15 si tú eliges siempre y cuando pues tú elijas algo diferente un número mayor de 16 cuando yo elija 15 gracias listo ese no es el único adquirido perfecto de su pueblo hay otro que es por ejemplo supongamos que la empresa B obstinadamente dice todo muy parecido o sea PA más 1 pero acá dice 15 infinito o sea ella dice no si tú juegas 15 yo voy a jugar 15 ¿listo? que lo puede decir ¿por qué no? entonces digamos que dice que va a jugar 15 que es una mejor respuesta entonces sería si PA es 15 si PA es 15 si PA es 16 si 22 es menor que PA es menor que 16 y si PA es mayor que 22 ok entonces en ese caso si la otra persona está obstinada con jugar 15 ustedes ¿qué preferirían? jugar 14 exacto y esto también es un equilibrio perfecto de sus juegos o sea ambos son equilibrios perfectos de sus juegos ¿listo? pero yo conozco ya la estrategia de B ¿cierto? o sea suponiendo o sea ya sé que ahorita no porque estamos haciendo todo pero o sea solo jugaría 14 si ya sé que B está sí pero supongamos que B es el que está haciendo amenazas porque él va de segundo entonces básicamente B le dicen a la empresa vea si usted juega 15 yo juego 15 ¿es una amenaza creíble? sí sí porque es la respuesta o no en ese momento del tiempo entonces si la empresa B te amenaza con eso tu mejor respuesta es 14 ¿o no? sí listo pero si la empresa B te amenaza y te dice si tú juegas 15 yo juego 16 tú dices ah bueno yo juego 15 y también es una amenaza creíble ¿o no? sí porque le da igual 15 o 16 entonces pero es que ambos son equilibrios perfectos de subjuegos listo y entonces esperen rapidito hagamos el el C y el C básicamente es B primero ah no ah ah sí B primero entonces solamente para que estemos de acuerdo básicamente esto diría veo acá elige un precio y después le toca al individuo y se realitan las ganancias y este es el primer periodo y este es el segundo periodo entonces la manera de hacer esto es básicamente lo mismo que hicimos ahorita pero pues obviamente no va a ir al revés primero tenemos que ver que haría A y después que haría B ¿estamos de acuerdo? entonces como que primero digamos si yo muevo el segundo periodo haría una tabla donde pondría acá el precio de B y acá el precio de A o sea que hace A dependiendo de lo que haga B es más muy parecido si B juega 1 no pues yo prefiero jugar 2 o 2 hasta infinito ¿no? si él juega 2 pues lo mismo de 3 hasta infinito y así pero acá el cambio es antes si se dan cuenta el cambio acá era en 15 como cuando cambiaba este patrón aquí va a ser antes porque cuando llegue a 9 entonces yo efectivamente quiero jugar 10 pero si él juega 10 ¿yo qué quiero hacer? jugar 10 jugar 10 o jugar 10 porque igual gano 0 o no si yo juego 10 así diría el mercado y si juego 11 igual gano 0 y ahora si él juega 11 entonces yo ¿qué quiero hacer? jugar 11 para dividirme al mercado y ganar y si él juega 12 jugar 11 juego 11 y si él juega 13 juego 12 y así o no ¿hasta qué punto? hasta el precio del monopolio exactamente y entonces el precio del monopolio de A era por acá teníamos la fórmula ¿dónde está? 30 más 10 sobre 2 que sería 40 sobre 2 o sea 20 o sea hasta 20 cuando llegamos justo a 20 yo quiero elegir 20 que llega 19 porque ahí sí prefiero quedarme yo con todo pero cuando elija 21 elijo 20 y cuando elija 22 elijo 20 y así porque ya prefiero es elegir el precio del monopolio ¿estamos de acuerdo? sí entonces ahora ya podemos elegir qué hace A dependiendo de lo que haga B esto es muy parecido a lo de antes entonces básicamente si el precio de B es menor o igual que 9 entonces yo elijo PA más 1 hasta infinito si él elige 10 entonces elijo 10 hasta infinito si él elige 11 elijo 11 si él elige un número mayor que 11 pero menor que el de monopolio que es 20 o mayor o igual entonces elijo menos 1 vean sí y si él elige un precio mayor que el de monopolio yo elijo el precio de monopolio eso es lo que hace B o sea es lo que hace en el segundo periodo y ¿qué hace el jugador A? entonces ahora vamos al primer periodo disculpen y entonces ahora igual que antes yo haría una tabla donde vería qué es lo que más le conviene al jugador B entonces si él juega 1 pues va a tener ganas negativas o no y esto pasa hasta que él juegue 9 porque la otra persona está eligiendo un precio más alto si él elige 10 la otra persona va a elegir o 10 en cuyo caso es negativo o 11 en cuyo caso gano 0 o no entonces esto es 0 o negativo ¿estamos de acuerdo o no? sí si él elige 11 entonces dividimos la ganancia entre 2 o no porque él va a elegir 11 también lo que hemos dicho entonces eso sería 30 menos 11 por 11 menos 15 que es negativo o no pésimo negocio para mí o no así es si él elijo 12 entonces ¿el qué va a elegir? 11 entonces yo gano 0 o no así es y si elijo 13 va a elegir 0 y así todos los demás números entonces lo mejor que ustedes pueden hacer a ver si estamos de acuerdo es o elegir 10 que ganan 0 o elegir uno de estos números grande en cuyo caso ganan 0 o no sí listo entonces hay varios equilibrios perfectos de su juego o no o sea hay infinidad de equilibrios perfectos de su juego exacto de 10 a 30 ¿no? o sea los precios pueden ir no porque tú no quieres elegir 11 porque en 11 seguro pierdes es como raro pero en 10 tienes posibilidad si la otra persona elige también 10 si la otra persona elige no mentiras en 11 en 10 también pierde siempre no acabo de decir una mentira en 10 siempre es negativo porque la otra persona elige o 10 o número mayor si elige 10 entonces pierdo plata y si elige número mayor también pierdo plata entonces es cualquier número mayor a 12 o no entonces antes para dar un ejemplo un equilibrio sería por ejemplo que la persona B elija 13 voy a decir el segundo ¿listo? ¿y cuál sería la mejor respuesta del individuo A? ¿cuál sería la estrategia del individuo A? jugar 12 sí exacto pero no solamente jugar 12 sino que es toda la función porque tiene que incluir todas las amenazas porque yo en parte estoy jugando 13 porque creo que si elegiría no sé 15 él va a elegir a UK que yo gane 0 o negativo o no sí entonces sería básicamente esta función o sea la estrategia del jugador B A sería la función y como es hay varios lo que ustedes dijeron hay otro que es 14 la función y así ¿estamos de acuerdo o no? sí profesor entonces entonces los equilibrios perfectos van desde a partir del 12 profe del 12 sí hasta 30 ¿no? más hasta infinito pero no los precios tenían que ser menores a 30 ah bueno sí 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 esto es hasta 30 sí 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 de acuerdo entonces básicamente sí entonces hay entonces serían pues 18 hay 18 equilibrios ¿no? pero no se supone que el costo marginal de la empresa B es era 15 ¿no? no sería o sea no es que 13 14 sean como como estrategias no creíbles porque si juega eso y termina ganándose el no porque si tú juegas eso tú sabes que no básicamente o sea para ti es mejor respuesta porque la otra persona te amenazó básicamente es una amenaza creíble te dijo si usted elige 13 yo voy a elegir 12 o no es lo que dice la estrategia de él ah ok ya entonces como que tú sabes que no no vas a ganar entonces te da igual entonces dices bueno está bien elijo 13 como por hacerle el favor o sea pues no sé o 14 o lo que sea ya gracias entonces todos son equilibrios entonces hay 18 equilibrios aquí una parte como clave ya último segundo que pena que me pasé el tiempo es dénse cuenta lo siguiente si ustedes miran el equilibrio o sea el juego estático básicamente la empresa que tiene costo marginal más pequeño como que es la que gana o no porque en todos los equilibrios de Nash del juego estático la empresa B ganaba cero nunca vendía nada o si vendía ganaba cero si y la empresa A en cambio si gana si se dan cuenta hicimos como dos juegos dinámicos uno donde A elige primero y el otro donde B elige primero y en todos los juegos dinámicos pasa lo mismo que es la empresa A la que gana y la empresa B no gana nada entonces digamos que en este juego por la estructura del juego simplemente por los incentivos el jugador B no tiene nunca ni ventaja si juega primero o si juega segundo como que le va mal no importa que la empresa tiene toda la ventaja por tener un costo menor así jueguen simultáneamente o secuencialmente ¿Listo? Listo Sí, profesor Súper entonces bueno, ya no les quito más tiempo que ya me pasé entonces nos vemos el martes y seguimos con dudas y yo ahorita subo esto a la página web Muchas gracias Gracias, profesor Gracias, profesor Hasta luego Gracias, profesor Hasta luego Nos vemos Gracias Gracias.